¿Qué tal amigos? Hoy me encuentro en el Chorrito Tamaulipas, aquí muy cerquita de Ciudad Victoria Vine a darme una vueltecita, así es que acompáñenme a un pequeño recorrido que hice por aquí Para que vean lo bonito que está y que vale la pena visitar aquí cerquita de Ciudad Victoria Así es que, vámonos de una vez para allá Chorrito Tamaulipas 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Gracias.